Buah, tres empanadas, hazlo, si dejá la ensalada de pepino ahí, Arabia, dale. Ojo que tiene que estar con... Ojo que repita, hay gente que le repite el pepino, eh, si es crudo puede repetir. Ese es el dato político, el dato de Jessica es que el pepino... La rúpula cruda también hace más, hace más. ¿Cómo anda la monada? Acá haciendo el asado para los 87 héroes que permitieron mantener el equilibrio fiscal. Y me tocan todo ahora. Ahora, me dijeron, vos para estar acá vas a tener que... Y acá estoy, acá estoy. ¿Y si? ¿Qué vamos a hacer? Una nube de pedo hermosa esta, eh, la verdad que... Es un delirio, lo estamos viendo, es el asado lisérgico. Es el asado lisérgico. Bueno, vengan a comer, pero traigan 20 lucas, pero traigan la ensalada, pero... Esa carnecita la quiero... No, llegó la María Celeste Ponce, no... Es que no teníamos eso, no es pro, ¿viste? ¿Van a tomar vino o ya están tomando? Una copa de vino por barba, Cristian. No, ya estamos medio entonados, ya estamos medio... Cristian, una copa de vino por barba ese. No, yo traje la conservadora, de Telgopor, y ahí puse... Traete los rolitos, claro. Puse el termi, el termi con los rolitos, y ahora le pongo jugo de naranja para, viste, para cortarlo. ¿Y siguen del argirucho? Mañana van a laburar el argirucho. Sí, ¿sabés qué? Cuando venga Yuyito, esto es flota. Es un menemismo low cost hermoso, esto. Noventismo low cost. Por eso... Vaya y paténtelo ya, ya antes que se lo pruebe. Noventismo low cost. Hágame caso, raje. Sí, vamos a celebrar con los 87 héroes que permitieron mantener el equilibrio fiscal, porque si le tenían que hacer un asado a los 6 millones de viejos, que fueron los que realmente permitieron cuidar el equilibrio fiscal, se me iba mucho en presupuesto. Mejor nos concentramos en los 87 héroes. Es mentira que se cobró cubierto, no digan gilada. Solo pasamos con Karina, con una bolsa, y repetíamos a voluntad, a voluntad, a voluntad, hasta que cada uno ponía 20 lucas. No se presionó a ninguno. Sí, a los cuatro radicales que suspendieron de la UCR, le voy a dar la mejor parte del costillado para levantarle el ánimo. Está bien. Por ahí con la panza llena, pegan el salto y se vienen para la fuerza del cielo. Está crepitando mucho el carbón, que me da la idea que es mal carbón ese. Ese no es buen carbón, ¿eh? Hay mucha... No, no, ahora le meto... Ojo que va a quemar el traje. Ojo que una chispa... Ahora le meto una leñita, ¿sabés con eso? Estamos cada vez más juntos con la Libertad Avanza, aunque le jodan los hermanitos Mane. Todavía no me he decido cuál es el más fantasma de los dos, si Gatón o Facundo. Pero bueno, como adelantó de León en estos días, efectivamente voy a servir de entrada vaciopan y morsipan para que la concurrencia pueda comer de dorapa mientras rosquea con uno y otro. Después hay de todo. Menos cordero patagónico que de Cuca. Acá, viste. Somos todos gomía. Pero ya le aclaré a Marticito Mene que el asado soy yo. Si Mene llega a poner los hijos acá en la parrilla, tucumanazo, y anda a cantar la Gisela González. No hay doble comando. No hay en las parrillas, no hay doble comando. Vieron que nunca falta ese Gil que viera decirte, me parece que le falta fuego a los chinchos. Tucumanazo. O el que viene y te dice a mí me gusta el choro y mariposa. Tucumanazo por mariposo. Hermoso, el blindaje del tercio legislativo. Adiós, que tengan buena noche. Uy, viene el emoyne. Dale, esto se está poniendo bueno. Tranquilo. Cambio completamente de registro.